Bueno, regresamos con una muy buena noticia. Exactamente. Que tiene que ver con la ayuda que ha generado mucha gente. No solamente empresarios de aquí, de Mendoza, sino particulares. Toda la sociedad mendocina que allí se sumó a la gran acción de la Donatón. ¿Ustedes recuerden? Sí, estuvimos hace muy poquito tiempo, a fines de noviembre estuvimos con la Donatón. Exacto. Se fue sumando parte de la sociedad civil. Y bueno, varias posibilidades entre ellas, ayudar a este centro comunitario de aldeas infantiles. Bueno, ese era el objetivo, justamente, que con esta donación se pudiera poner en refusionalización, o ya en inicio de actividades, este primer centro comunitario de aldeas infantiles en Mendoza, que no había. Que no había. Y es el que estamos viendo en pantalla. Claro. Y va tomando forma, va tomando color y va tomando calor también. Exacto. Y esto está bueno para que todos aquellos que aportaron, que se sumaron, porque realmente la recaudación fue impresionante, y que han podido estar haciendo todo esto que se están viendo ustedes en imágenes, que realmente va a ser de mucha ayuda para la sociedad mendocina, sobre todo para aquella sociedad más vulnerable. ¿Por qué? Porque esto va a impactar en 50 niños y niñas, y también en sus familias. Porque no solamente en ellos, para que puedan socializar, aprender a compartir y demás, sino a las familias también por distintas problemáticas o situaciones que se puedan presentar, que se vean vulnerados y que puedan tener la ayuda y la contención en estos centros comunitarios. O sea, contención para los chicos, pero también para sus familias. También para la familia, pero directamente para que nos cuenten más de cómo va esta acción, donde todos se han sumado, todo Mendoza. Tenemos a Gabriela Le, que es la directora ejecutiva de la Fundación Grupo América, porque esta es una tarea en conjunto de la Fundación Grupo América, con Aldeas Infantiles. Está también Ana Urrutia, que es la subsecretaria de Inclusión y Desarrollo Humano de Ciudad, y Alejandra Perinetti, que es la directora nacional de Aldeas Infantiles, que también está aquí para justamente ver cómo avanzan las obras. Estamos acá, en plena obra, avanzando a un 80% ya, así que, bueno, contentos de mostrarles a todos y a nuestra audiencia de Mendoza, que aportó cada centavo para que esto sea posible. La unión hace la fuerza de cosas que no serían posibles sin el aporte estatal, en este caso del municipio de Capital, que cedió este predio, que es ideal, que está en una comunidad que abarca, tiene un impacto social y un alcance enorme. Sin ellos, que nos cedieron este predio, esta casa para refuncionalizar, hubiera sido imposible instalar esta sede este año, 2022. Festejamos profundamente la posibilidad de contar con Aldeas Infantiles acá en Ciudad, el primer departamento donde llega para quedarse Aldeas. Estamos ubicados en el barrio Soberanía, que colinda con barrios Flores Oeste, Flores Sur y Flores Olivares. Barrios donde la mayoría de los grupos familiares tienen como jefatura de hogar a mujeres, mujeres que trabajan, que se capacitan y que luchan por acceder a mejores calidades de vida y obviamente con niños menores de edad, que Aldeas vendría a complementar los servicios de diferentes efectores, uno efectivamente es la municipalidad. Aquí vamos a tener un espacio de cuidado diario para niños de cero en principio a cuatro años o de cero a seis también y van a venir los niños en el primer turno, es de ocho a doce de la mañana y el segundo de doce a dieciséis. Aquí los niños van a desayunar, almorzar y merendar. Y vamos a tener referentes de la comunidad, mamás de la propia comunidad, de aquí de los barrios aledaños al SIC, que nos van a acompañar en el cuidado. Además tenemos un equipo técnico que realiza una tarea muy importante.